y pasadolistas como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal vamos a empezar este año 2023 con los decks de la nueva caja el día de hoy les traigo a los mosqueteros el día de mañana tendrán en el canal el mazo cosmo y seguramente el día miércoles van a tener un magnite super roto super cerdo con cartas de la nueva caja grande así como salaman grey toda esta semana van a quedar los decks de la última caja future circuit creo que si se llama correcto bien el mosquetero es un mazo bastante free to play la verdad es que es un mazo que yo te recomendaría si vas empezando ya que no necesitas demasiadas staples a excepción de lanza prohibida en la parte izquierda de su pantalla les va a estar apareciendo el deck y también se los voy a dejar en la descripción de este vídeo así mismo les recuerdo que es muy importante que dejen su like si les gusta el contenido también suscríbanse chicos no olviden seguimos en pie con la meta de llegar a los 40 mil suscriptores la habilidad que estamos utilizando es equilibrio y de una vez aviso el mágico mosquetero kit brave la ur de la caja no se utiliza incluso no puedes llevarla y vas a ganar sin este monstruo porque porque su su efecto no es nada bueno durante el turno de cualquier jugador puedes activar cartas mágicas de trampa mágica mosquete en tu mano esto lo hacen todos los mosqueteros y su efecto adicional es que si una carta mágica de trampa es activar en la columna de esta carta puedes descartar una carta mágico mosquete y robas dos cartas sólo pulsar este efecto una vez por turno es lo único que hace este crack cuando tú activas tus cartas mosquete desde la mano en la columna de esta carta puedes robar dos cartas pero necesitas descartar una luego tenemos dos copias de star fire esta carta hace lo mismo puedan activarse cartas mágicas de trampa mágico mosquete desde la mano y si una carta mágica de trampa es activar en la columna de esta carta excepto durante el cálculo de daño puedes invocar de modo especial desde tu deck un monstruo mágico mosquete nivel 4 o menor en posición de defensa excepto a ella misma del que si llevamos a tres copias porque lo veo obligatorio es caspar el primer efecto es lo mismo y el segundo es si una carta mágica de trampa es activar en la columna de esta carta excepto durante el damage puedes añadir a tu mano una carta mágica mosquete en tu deck pero no una carta con el mismo nombre que la carta activada solo puede usar este efecto una vez por turn bastante bien y por último el mosquetero dock que lo mismo si una carta mágica de trampa son activadas a la columna de esta carta puedes añadir una carta mágica mosquete en tu cementerio pero no una carta con el mismo nombre que la carta activada luego tres copias del mágico mosquete lateralidad cruzada si controlas un monstruo mágico mosquete selecciona un monstruo boca arriba en el campo hasta el final de este turno cambias ataque y defensa cero y además sus efectos son negados o sea está bastante buena tres copias sí o sí un compulsory este es opcional porque recuerden que para activar equilibrio necesito sí o sí seis magias seis trampas y seis monstruos como mínimo dos copias de el forajido perdón del forajido van tres si controlas un monstruo mágico mosquete selecciona una carta boca arriba en el campo destruyela solo puedes activar uno de estos por turno y la aguja danzante si controlas un monstruo mágico mosquete selecciona hasta tres cartas en los cementerios destiérralas si no tienes compulsor y si no tienes más trampas porque realmente eres un jugador nuevo juega tres copias de aguja danzante y las magias que no son del arquetipo son dos ollas de la dualidad y triple lanza prohibida podría funcionar con dos lanzas si con una pot también pero si les recomiendo tener dos yo 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 tengo tres pero no las llevo porque siento que no son necesarias las tres copias así que este es el deck vamos a explicar paso a paso cómo se juega y es que básicamente tenemos que bajar a cualquiera de nuestros monstruos mosquetero y vamos a poder activar nuestras magias y trampas desde la mano siempre y cuando sean magias mosquete mágico mosquete no vale compulsor y no vale la pot y no vale lanza prohibida o no lanza prohibida si se puede hacer desde la mano porque es una magia de juego rápido pero en el turno del oponente sin colocar nuestras trampas vamos a poder activarlas no hay mejor explicación que una repetición y que partidas en vivo le acabo de ganar a un fotónico es más deja tú ganarle lo acabo de humillar vamos a guardar esta repetición si yo sé que estoy en en oro pero bueno chicos acaba de empezar la temporada no es como que haya jugado demasiadas partidas les tengo dos repeticiones más o menos para mostrarles cómo se juega recuerden siempre activar las magias y trampas mosquete en la misma columna en la que tengan monstruos porque porque yo al principio cometía el error de activarlas en otra columna entonces los efectos de mis monstruos no se activaban eso es súper importante sepan activar las cartas en la misma columna los que juegan magnite seguramente esto ya lo ya lo tienen súper aprendido y acá tenemos la partida contra jammy yugi yo abro con el apod bajo al buen caspar y tengo mis tres trampas el rival baja a su golem sentinela y activa el vestido prohibido lo encadena se activa el efecto de caspar me puedo añadir el monstruo me añado a doc el rival está jugando sub terror pone dos monstruos boca abajo y una trampa aquí activo nuevamente la pot porque es la carta que acabo de robar decido traerme a que destruye cartas boca arriba bajo a mi monstruo y pego pego y en el cálculo de daño activo letalidad cruzada se activa la batalla final pero recuerden que se resuelve de atrás adelante así que su monstruo se queda con cero de ataque pego me infligo daño pero porque hago esto para activar forajido le destruye a su monstruo se activa el efecto de doc y recupero lateralidad cruzada eso es muy importante porque la active en esa columna el rival activa otra vez su batalla final ya sabemos cómo se resuelve la cadena y creo que aquí se rinde aquí activo mi trampa para desterrarle tres cartas y se activa el efecto caspar pero el rival se termina por rendir facilísima facilísima esta partida ahora chicos veo a los mosqueteros meta no porque porque son normal sumo independientes necesitan que haya un monstruo en el campo si no hay monstruos en el campo no pueden hacer nada porque porque el 80% de tus magias y trampas solamente se activan si controlas un monstruo mosquete así que si el rival te tira bug te tira canadia esclusa pues a mimir porque no tienes negadores ok aquí activamos la olla vamos contra fotónicos me traigo lanza prohibida tengo afortunadamente la aguja danzante para desterrar tres cartas de los cementerios y ya se dieron cuenta que tiro doble dragón fotónico así que vamos a desterrarle el dragón uve creo que se llama dragón uve y a su doble de ojos galácticos se activa el efecto de caspar y me traigo lateralidad cruzada hago normal de el kit brave pego y pego y listo la verdad es que no hay no hay mucho que hacer acá ya tengo mi forajido para destruir boca arriba y aquí digo pues sabes que tiburón de pesadilla y a mimir desacoplo pegamos directo y listo se acabó estas fueron dos partidas yo creo que se explica o se entiende bastante de qué va el deck y cómo funciona les digo que es súper importante saber activar tus magias y trampas en la misma columna que tus monstruos mosqueteros si tienes más de un monstruo mosquetero pues obviamente la vas a activar en la columna del monstruo del que te sirva tu efecto si te quieres agregar cartas a la mano si te quieres si quieres invocar de manera especial o si quieres recuperar cartas desde el cementerio aquí vamos contra blue eyes parece correcto entonces la trampa que remueve aquí nos puede servir aquí está a la aguja danzante me sirve aquí vamos a bajar a caspar aunque tenga 1200 de ataque no importa y listo nada más es lo aquí es donde entra el tema el rival te abre con un bug te pone boca abajo ya puede hacer todos sus combos y ganarte esto es la doncella ok acá puede activar al glorioso no no activa nada perfecto cómo se llama este crack el el lanzador de conjuro se me va a sonar el sabio el sabio el sabio bajamos al mosquetero ya tengo para destruir boca arriba tengo para remover y tengo para negar efectos el rival se ve que también tiene para remover a mis monstruos vamos a terminar turno no voy a pegar pienso que no tiene caso pegar y lo mismo para eso llevamos tercia de lanza prohibida porque las staples son nuestro peor enemigo sobre todo las que te las que te ponen boca abajo esas si son muy malas rival termina turno no pasa nada aquí tampoco voy a hacer exit es que no tiene caso y recuerden también que sólo puedes activar cada una de las trampas y magias mosquete una vez por turno es decir aunque yo tenga aquí doble aguja danzante no puedo activar las dos puedo activar una en mi turno y una en turno del rival pero no puedo activar las dos en el mismo turno lo bueno es que aunque sean trampas ni siquiera necesitas colocarlas las puedes activar desde tu turno uno eso hace que este deck pues sea bastante bueno vamos a ver el blue eyes no hace nada ahora sí dragones definitivos vamos a esperarnos tenemos el forajido activa polimerización será que tiene los tres blue eyes será que está ultra bricado no sólo tiene dos blue eyes ok está bien no pasa nada baja al dragón explosivo de ojos azules definitivo aquí vamos a activar el forajido y en la misma columna que caspar aquí les digo puede que el rival tenga providencia puede ser pero afortunadamente yo tengo dos opciones para quitarme de encima la fusión el forajido o la magia lateralidad cruzada que le pondría al monstruo cero de ataque y defensa y además le niega sus efectos aquí se activa el efecto de caspar para añadirnos a la mano una carta mágica mosquete o un monstruo incluso vamos a traernos a donde está aquí está a star fire vamos aquí a activar una aguja danzante para remover a los dos blue eyes y a la fusión y ustedes saben que el blue eyes sin blue eyes no puede hacer nada estoy como que casi seguro que tiene providencias y karma pero no sé si los voy a activar no, no activa se va todo removido activamos el efecto del dock para recuperar una magia o trampa en este caso va a ser forajido porque no podemos recuperar la misma magia o trampa que activamos esta es la fase de batalla yo creo que si puedo bajar a star fire vamos a empezar a pegar otra lateralidad cruzada es que necesito que se acabe su back si o si vamos a bajar a star fire vamos a pegar vamos a intentar pegar porque parece que el rival no va a hacer nada entonces nosotros hay que mostrar la hay que mostrar las intenciones de que queremos ganar la partida aquí obviamente se va a activar el efecto de la doncella podría negarlo pero sinceramente no lo necesito o sea no necesito negar el efecto de la doncella como lo niego con el efecto de la magia ahora aquí se detiene el ataque o sea el ataque ya no ya no sigue vamos a intentar pegar la está pensando está pensando si activa o no activa igual y le activo el forajido no estaría mal forajido destruimos blue eyes corte de karma perfecto tifón el tifón no sirve contra ticrack el tifón no va a servir no va a servir contra mí o sea contra los mosqueteros los tifones no sirven se fue vamos a pegarle a la a la doncella otro corte de karma ok está bien saben que voy a activar voy a activar esto para removerle todo yo sé que ni siquiera me hace falta pero bueno porque ya no va a tener blue eyes que invocar pero tengo el efecto de star fire para poder invocar de modo especial desde el deck bajo a kit brave y terminamos turno ya me removió dos mosqueteros si el rival desde un principio me hubiese removido a mis mosqueteros no estaría pasando no estaría sufriendo pero ahora ya tiene sus tres blue eyes removidos o sea ya a estas alturas es prácticamente imposible que el rival me gane porque además yo ostento dos copias de lateralidad cruzada o sea con ambas copias puedo ganarle facilísimo el rival que hace está su doncella en defensa baja al sabio no ya creo que me acaba de entregar la partida se trae la piedra blanca las pobres piedras blancas ya no van a servirle de nada pobre piedra blanca ya no van a servirle de nada y yo he gastado ok ya gasté mi doble aguja danzante pero lo bueno es que la puedo recuperar mira princesa duende silvana ok vamos a activar esto de una vez le vamos a negar los efectos la pasamos a cero de ataque efecto vamos a invocar este crack pum ok está bien eso va a desacoplar porque ese es coste no es efecto desacopla la doncella y se queda con cero de ataque ahora si a mimir todo en ataque vamos a activar de una vez esto vamos a seleccionar su exit se activa el efecto de nuestro monstruo de caspar y me voy a traer a la mano obviamente forajido si es que se llega a utilizar tenemos forajido pero creo que ya no al parecer ya no vamos a utilizar forajido pegamos pega justo eh justito por cien nos vamos a pasar apenas por cien a mimir gracias blue eyes por participar muy buena partida vamos a seguir les digo que si eres un jugador nuevo este mazo si te lo podría recomendar siempre y cuando con tus tickets te hagas con dos lanzas prohibidas lanza prohibida es muy buena carta en este mazo va increíblemente bien y vamos por esas 50 gemitas porque en esta cuenta estoy terminando los cosmos me falta una copia de ojalata nada más y ya con eso puedo traer el mazo cosmo ya tenemos a la farm gear venga vamos a continuar yami yugi versus ishisu equilibrio robo del destino vinculaciones son como las habilidades que puedes utilizar en este deck bien abrimos bastante bien y además tenemos la olla de la dualidad recuerden que equilibrio lo único que te restringe es que no puedes activar cartas o efectos pero me parece que dice no puedes invocar de modo especial ni activar efectos de monstruos o sea magias y trampas si pero por ejemplo en este turno yo bajo a gaspar y aunque yo active las magias en la columna el efecto de gaspar no se va no se va a resolver porque es mi primer turno esto es forajido puedes seleccionar una carta boca arriba en el campo yo creo que es lo que voy a hacer o igual y me espero vamos a activar esto es la olla a ver si robo una lanza uno dos no pero bueno al menos otro forajido vamos a bajar a gaspar hay timing creo que si hay timing aquí vamos a activar el forajido para destruir a su monstruo que no siga acelerando vamos a pegar mil doscientos y listo ya en este turno no se activó el efecto de gaspar pero ya ahora en turno del rival cuando yo active mi otra forajido si es que la activo ya vamos a poder activar y resolver el efecto de gaspar varita del mago ok si se añade el círculo el círculo con el forajido se lo voy a destruir fácil y si está jugando mago quinteto también fácil magia oscura expandida ok para ponerse mamadísimo lo que no sabes que tengo lateralidad cruzada se añade navegación del manco ok entonces ah mira ya se activó una magia vamos a activar el efecto de gaspar y me voy a traer la aguja danzante claro que si aguja danzante y ya tengo las tres magias y trampas mosquete en la mano y además ya se activó y resolvió el efecto de gaspar ok va a pegar pues si pero voy a activarle la magia en el en el damage fase de batalla pega 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 en el damage los efectos de los mosqueteros son solo una vez por turno recuerdenlo no lo olviden y tenemos a starfire saben que que igual con lateralidad cruzada yo creo que me servía para ganar pero como tengo a gaspar en mi turno puedo activar forajido y luego se activa el efecto de gaspar me traigo lateralidad cruzada y listo si el rival se fue por la navegación es más que obvio que entonces ya tiene al ma no tiene al ma vaya vaya se acabó gracias por participar crack se acabó la partida ganamos nuevamente estaba bastante controlado las magias y las trampas mosquete controlan y condicionan bastante a los oponentes así que me está gustando demasiado este deck vamos a ver hasta donde llegamos esta temporada yo creo que si te llevan a rey de los duelos la verdad yo creo que es un deck que si te puede llevar a rey de los duelos creo que no mencioné el deck extra pero es lo más genérico lo que tú te encuentres no creas que necesitas que el triple unicornio o algo así simplemente lo que tú tengas los rango 3 genéricos que tengas y también si tienes algún rango 4 genérico como araña o el rebelión adelante por ataque no te vas a preocupar porque la magia reduce el ataque a cero de cualquier monstruo entonces siempre y cuando puedas seleccionarlo lo va a reducir venga caspar vamos a poner esto por acá voy a poner compulsor y por acá ahora no abrí con mis magias y trampas solamente con forajido y justamente dejo el espacio para yo activar forajido en la misma columna que tengo mi monstruo mosquete así que vamos a ver que es lo que hace este blue ice será la venganza del blue ice o será que terminamos de aniquilarlo mira excelente excelente porque aquí ya se va a activar el efecto de caspar y me voy a traer la magia no saben que me voy a traer la aguja danzante para que no resuelva esta piedra blanca los antiguos de todas formas si el rival me baja en blue ice como tengo compulsor y no importa y también tengo el forajido o sea tengo con que defenderme y si el rival dice no sabes que yo paso turno tengo miedo a sus sets le removemos la piedrita y listo tal y como humillamos a ese fotónico así le puede tocar a este blue ice la está pensando está pensando su jugada cinco cartas en mano coloca una carta y como tengo lanza prohibida me puedo defender de su back vamos yo sé que tú puedes puede que sea difícil para ti activa el efecto del sabio normal de sabio activa efecto de sabio se añade piedra blanca de los antiguos si tiene otra carta de la consonancia para mi mejor saben por qué porque así le remuevo de una el forajido en la piedrita le remuevo con una aguja danzante las tres piedritas nani como que vas a atacar ok activamos aguja danzante removemos y listo te quedaste sin buscar crack vamos a pegar es es que el es que el rival me está dando la vida porque mira corte de karma activamos lanza prohibida desde la mano sobrevive nuestro caspar y además podemos activar aquí el efecto de caspar para traernos la segunda copia de aguja danzante pegamos destruimos activamos aguja danzante y lo tenemos otra vez super controlado le removemos todo el cementerio del rival y listo ya dos piedritas a mimir y seguimos bastante protegidos lanza prohibida compulsory y forajido y recuerden que se activa forajido aquí en esta columna en la columna de caspar voy a poder robar una magia trampa o monstruo mosquete por eso es que caspar va si o si a 3 de ley va a 3 yo incluso a él hubiera puesto como UR pero konami ya saben que pone a las mejores cartas R y N para después banearlas sin miedo el rival debe estar pensando que demonios me acaba de hacer este bro contra que me acabo de enfrentar y seguramente lo que es oro platino y leyenda leyenda abajo leyenda 1 leyenda 2 se va a infestar de mosqueteros porque son bastante buenos no los voy a engañar ustedes están dando cuenta que este mazo es bastante bueno podemos controlar campo gracias a forajido y podemos controlar cementerio gracias a la otra trampa aguja danzante y efectos de monstruos gracias a la magia lateralidad cruzada que aparte es de juego rápido aunque no fuera de juego rápido pero por si las dudas es de juego rápido se termina por rendir el rival chicos y con esta partida yo me despido espero que les hayan gustado si es así ya saben activen campanita de notificaciones compartan este video con sus amigos y con las comunidades en las que ustedes se encuentren para que vean que los mosqueteros es un mazo formidable y free to play sin nada más que decir por el momento yo me despido nos vemos en un próximo video hasta la próxima